Buen día, mi nombre es Analia Yanile Saavedra Carriol. Estudio en el quinto año paralelo a la unidad educativa Alfredo Fragata Víctor Naranjo Fiales. Hoy quiero expresar mis felicitaciones por cumplir sus 30 años de fructífera labor en beneficio de la niñez y juventud orense. Que viva el Víctor Naranjo Fiales. Y recuerda que debes de protegerte y si sales, usa todos los protocolos de bioseguridad. Más tarde, mi nombre es Fernando Sebastián Masachi Salima, alumno del séptimo B. En el día de hoy hago extensivas felicitaciones a la unidad educativa Víctor Naranjo Fiales por cumplir los 30 años de vida institucional. Y cabe recalcar que en este tiempo de pandemia la unidad educativa ha demostrado compromiso, amor y consideración a quienes conforman el plantel educativo, administrativo y a nosotros los estudiantes. Hemos tenido una educación excelente y tenemos profesores preparados para usar las herramientas tecnológicas para enseñarnos en esta marcha. Con el compromiso y amor que nos une a esta familia victoriana, hemos salido adelante y les deseo felicitaciones y muchas gracias.